No me interesa nada más, soy un gente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca de verte Ojalá te encuentre, quizás ya sueñe Y si ya grito, o por lo menos escucha tu voz Ya que no puedo Mi corazón tan grande No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y es más que fuerte Es una fe de conocer, criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Y es más que fuerte, criatura del sol Mi corazón tan grande No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y es más que fuerte, criatura del sol No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Gracias.